Les doy un beso para estar en los huevos en el beso de la palma de Ámbar, Juana y Martín y Lautaro y la Valentina Cascarosa. ¡Ya! ¡Ya! Pero bueno, les dije la guanchutri. ¡Cum! ¡Beso! En el cachete. ¡Dale! ¡Ay, pero lo hace cinco meses ustedes! ¡Ah, Marte ganó patada de los huevos! ¡Patada de los huevos! ¡Ya! ¡Más fuerte! ¡Abrila las piernas! ¡No, más fuerte! ¡Acá! ¡Ahora yo le digo Tano! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Papá le dijo la guanchutri. ¡Puedo llamarlo a mi papá! Te ganó Renatá para dar los huevos. ¡Abrí bien y pateá bien! ¡Así! ¡Pero despacio! ¡Que paso acá a la concha! ¡Despacio! ¡Mi madre! Martín ganó. ¡No, que me pongo una calienta! ¡No, la da paramos por! ¡Paren, paren! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!